lo ubicábamos en 190 pesos en abril del año pasado y en septiembre ya lo estábamos ubicando en 350 pesos subió o casi 400, subió un 100% en unos meses, eso fue cuando se quiso controlar el precio de la carne y se cerraron las exportaciones y hoy día está en 400, no, a ver, perdón, 450 pesos estaba ayer hoy día está en 500 pesos el kilo de carne por día, estas últimas semanas viene aumentando día a día la carne esta semana vamos a estar acumulando aproximadamente un 20% desde principios de la semana pasada no se puede hacer ninguna proyección porque no hay un mercado estable y mientras el gobierno quiera seguir interviniendo en la economía van a seguir pasando estas cosas y quedamos en el limbo de que puede llegar a aparecer un cisne negro como pasó el año pasado, como está pasando ahora y bueno, y deviene en aumento masivo hoy día, uno, la carne tiene tres aumentos estacionales al año, a principio, a mitad y a fin de año el aumento que ahora estamos teniendo podría decirse que es normal si no hubiera sido que el gobierno dijo que iba a salir a intervenir las carnicerías que vendieran por arriba creo que era de un 7% de aumento o de un 10% de aumento, ¿sí? ¿Qué es lo que ha pasado? Los productores obviamente han dejado de vender, pero no es porque quieran un productor no tiene ningún compromiso social, sino tiene más que nada un compromiso económico, ¿sí? que tengamos en cuenta que el que decide producir vaca lo hace para ganar dinero, no por una cuestión de beneficencia social en el momento que se les aplica un precio que está por debajo de sus costos de producción, no venden eso es una de las cosas que están pasando ahora, se les está pactando un precio por debajo del costo de producción así que han optado por no vender y los pocos que están vendiendo nos topamos con la realidad de que el mercado lo sigue manejando la oferta y la demanda y que, bueno, hay mucha demanda para poca oferta y eso está haciendo que el precio de la carne aumente esto no solamente para las carnicerías, para todo el sistema cárnico argentino es una complicación es una complicación para el productor que no puede vender porque si vende no va a alcanzar los costos y no va a poder reponer mercadería porque tengamos en cuenta que en el momento que los productores dejen de reponer mercadería, un kilo de carne va a costar lo que la gente lo quiera pagar ¿sí? ya nos ha pasado con la... a ver, nos pasó en el año 2006, en el año 2006 se cerraron las exportaciones en el año 2007 de forma desesperada, nuestro actual presidente como ministro de gobierno de Néstor Kirchner desesperado negoció entre los exportadores y el gobierno para poder abrir las exportaciones de carne porque el precio se había ido a las nubes porque los productores habían dejado de producir porque obviamente no tenían a quién venderle bueno, el año pasado ha pasado lo mismo y hemos visto un incremento de un 100 y ahora vamos a tener un casi 150% acumulado el tema es que como sigamos reduciendo la producción el precio de la carne va a seguir subiendo teniendo en cuenta de que mientras haya gente que quiera comprar y haya poca mercadería el precio va a aumentar y bueno, ese es uno de los problemas que nos estamos topando ahora de todos modos estamos circundando una época de un aumento estacional que se da todos los años que es un aumento que se marca por la inflación por los aumentos de combustibles y demás es prácticamente un reajuste de precios lo que pasa es que, bueno, está subiendo la verdad, está subiendo demasiado en relación a lo que normalmente esperábamos que subiera la verdad, está subiendo la verdad, está subiendo todo la verdad, está subiendo todo